Soy Liliana Ricardo, soy arquitecta de la Universidad Nacional, especialista en planificación del desarrollo urbano y regional, gestión pública y máster en gestión empresarial ambiental. Actualmente soy consultora en temas de ordenamiento territorial y hoy vengo a recomendarles un artículo que escribí en el 2014 en la revista Ciudades, Estados y Política titulado El papel del agua en una ciudad como Bogotá, que refleja el interés que han tenido sobre el tema de los componentes naturales asociados al ordenamiento territorial. Y en este caso pues se relaciona con el agua como condicionante natural, la más importante para las decisiones de ordenamiento en un territorio. Y a pesar de esta importancia y su relevancia, pues se encuentran situaciones indebidas relacionadas con su invasión, su canalización, su endurecimiento excesivo y situaciones como ocupación con asentamientos informales, con disposiciones de aguas hervidas, de escombros de basura y de paso desmedido en algunas oportunidades de la infraestructura vial. Entonces pues el artículo se enfoca a hacer un llamado de repensar esa relación con el componente natural, sobre todo pues con el componente agua para mejorar pues el ordenamiento de la ciudad. Inicialmente pues hace un estudio conceptual o una base conceptual de lo que es el agua como condicionante natural más importante, como vector fundamental en la configuración de un territorio y luego ya pasa a pues hacer un estudio de Bogotá y su región, de la región en la que se enmarca, en donde está el río Bogotá como su estructurante más importante, pero también pues con sus grandes, digamos envolventes naturales como Chingaza, Sumapaz, el Bahía Loyal por supuesto del río Bogotá y pues la cuenca alta, en donde pues se detalla, digamos, la línea de tiempo que ha tenido la cuenca en la región desde su declaratoria y de la importancia que se le da en el ordenamiento territorial regional y de ciudad como estructura ecológica principal. También pues se hace una recopilación de lo que el plan Maestro Espacio Público en el 2005 señaló como digamos estrategias y oportunidades para la recuperación de los componentes naturales hídricos y de agua en la ciudad para buscar su naturalización y cómo pues esto beneficiaría también a su llegada al río Bogotá. Luego pues ya se hace digamos una relación de lo que está pasando en Bogotá, de lo que hemos desafortunadamente venido haciendo frente al espacio del agua, su impermeabilización, su canalización y cómo debemos buscar volver a ese espacio natural, darle la relevancia que se merece en las decisiones de ordenamiento y pues hacer un pacto de no agresión a los a las fuentes hídricas de la ciudad para buscar mediante unas estrategias que se señalan allí, pues mejorar esa relación como bien lo he dicho. Este artículo pues que los invito a leer, escrito en el 2014 y obviamente pues el estudio ha seguido a mi parte a nivel país sobre todo y en relación fundamentalmente con el tema de la gestión del riesgo y cómo es tan importante y cómo lo hemos visto pues últimamente también la preservación de ese espacio natural del agua pues evitaría, mediante una adecuada gestión del riesgo, que pasen situaciones como las que hemos visto últimamente, en donde por la ausencia de una política pública del Estado se ocupan estos espacios y pues llevan a situaciones de tragedia como las que hemos visto. Por lo tanto pues es necesario, es muy importante y relevante en este momento pues hablar del tema de la protección del espacio del agua, de su naturalización, su adecuado manejo y pues obviamente y en simultáneo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por eso pues los invito a leer el artículo. Muchas gracias.